Con el pastor Aquiles Funt Mayor con nosotros. Pastor, saludo, bienvenido. Saludo, saludo, saludo. Bueno, se está planteando aquí en Puerto Rico por el secretario del Departamento de Hacienda de que va a intervenir para que las iglesias abran sus libros. ¿Usted está a favor de eso? ¿Está en contra? ¿Qué le parece esa determinación de Zaragoza? A mí me parece correcto que se pueda hacer supervisión adecuada no solamente a la iglesia, a las instituciones en generado. Debería hacerse, comenzando por el mismo gobierno, deberían tener libros abiertos. ¿Usted cree que la iglesia debería pagar contribuciones por lo que reciben ofrendas? No, claro que no. Eso sería una doble tributación y la iglesia está prestando un servicio y esa comunidad donde cada uno actúa son los dueños de esa propiedad y de todo lo que ahí sucede. ¿Cómo que sería una doble tributación? Claro, porque si los miembros de una congregación que son dueños al mismo tiempo de la iglesia, ellos acercan para comprar algo de su dinero que ya tributaron, ahora van a comprar un mueble, pero entre todos ponen una parte a través de la ofrenda de los diezmos para comprar o un aire acondicionado, sería una doble tributación. De hecho, sobre la ofrenda usted se opone a que pueda tributar la ofrenda. Sí. Pero obviamente no tiene ningún tipo de problema en cuanto a iglesias que tienen negocios alrededor de la iglesia. Por ejemplo, colegios, cafetería, librería, etcétera, etcétera, por esa venta comercial y tributen, ¿no? Bueno, yo creo que ya entramos en el campo de lo comercial y eso es distinto. Es una fórmula distinta totalmente y tiene que ser entendida dentro de ese marco. Porque cuando yo estoy en el marco de la iglesia, estoy haciendo actividad de la iglesia para la iglesia y por la gente. Pero si yo hago una actividad de la iglesia después de un culto, por ejemplo, abro una cafetería donde se venden allí bacanajitos, refrescos, etcétera, etcétera, estoy generando un ingreso de una actividad comercial que no está relacionado al culto, pero que sí está dentro del marco de la iglesia. Eso es correcto. Entonces, allí cuando estamos, aunque se haga al amparo de la iglesia, ya es un negocio como tal. Y yo creo que pueden haber actividades especiales para recaudar fondos en casos especiales. Para eso deben haber las debidas solicitudes de permiso, algún tipo de exoneración. Puede haberlo. Yo lo entiendo. Pero establecer ya el negocio como tal. Pues si yo establezco un negocio, voy a ser considerado como comerciante. Así que me deben aplicar las leyes del comercio. Pero sobre lo que se recoge la ofrenda y el diezmo, ¿de eso no debe el gobierno tributar? Por supuesto que no. Sin duda. Claro que no. Y no solamente por el hecho de que ese dinero ya está tributado, sino porque la congregación presta un servicio que no solamente va en lo espiritual, no es solamente el orar, es la acción social que se cumple en la gran cantidad de mayorías de congregaciones donde se atiende a las personas.